¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer una mascarilla para quitarnos el acné, para evitar esos granitos, esas espinillas. Para esos muchachitos que están dejando de ser adolescentes y que tienen esa carita con muchos granitos, esta mascarilla es buenísima para ustedes. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer esta mascarilla, para combatir el acné, los granitos que salen en la cara y también las espinillas, necesitamos canela molida en polvo, un poco de sábila y miel. Bien facilitos estos ingredientes. Vamos a utilizar una tablita para poder sacar aquí la pulpa de esta... ¡Ay! ¿Cómo le haré? Bueno, voy a apachurrarle así. Para sacar un poquito de pulpa no necesitamos mucha, puesto que es este... pues, poquitita la que ocupamos, ¿verdad? De esta forma vamos a sacar mas o menos una cucharadita de gel. Que nada más es de exprimirle, exprimirle hasta que salga. Como les digo, más o menos es una cucharada nada más. Y de esta manera se saca el gel sin trocitos de sábila. Miren. Y más o menos una cucharada que necesitamos. Para cada vez que vayamos a hacer esta mezcla. Y miren, tenemos ahí más o menos lo que es una cucharada. No sé si se alcanza a ver bien, pero ahí está. Una cucharadita de gel de sábila. Y ahí también más o menos una cucharadita, media cucharadita mejor dicho, de polvito de canela. Y aquí en esta mezcla también le vamos a agregar una cucharada. Más o menos ahí le calculan de miel de abeja. Más o menos una cucharada que viene siendo eso. Y ahora lo más importante es que lo vamos a mezclar. Con mucha paciencia porque el gel de la sábila pues es bien trabajoso de mezclar. Pero lo vamos a hacer así con un batidor. Hasta que logremos integrar toda esta mezcla. Ok. Bien mis queridos amigos, ya estoy listo para ponerme esta mascarilla. Yo tengo el pelo mojado, así es de que parezco pochito. Bueno, vamos a tomar nuestra mezcla que ya está bien integrada. Y así con nuestros dedos, por eso les digo que hagan bien poquitito. Nos lo vamos a poner así en la cara. No importa que se noten ahí pedacitos del polvito de canela. Y vamos a dar así como pequeño masajito así en círculos. Yo no tengo acné, pero igual suaviza mucho el cutis, así es de que yo por eso me la pongo. Así que si ustedes tienen acné o muchas espinillas o simplemente tienen reseca la piel, utilicen esta mascarilla porque les va a dar una suavidad increíble en el cutis, en el rostro. Y van a ver que piel tan bonita van a tener. Este tipo de mascarillas son las que yo uso. Yo nunca me pongo ninguna mascarilla así química que compre en la tienda. Yo siempre uso las que yo preparo. De esta manera. Sé que el polvo de canela no se termina de deshacer completamente, pero... Así lo vamos a ir deshaciendo de nuestra piel. Con pequeños masajitos así en círculo. Y de esta manera van a lograr quitarse el acné. Sobre todo muchachitos que están pasando la adolescencia, que tienen muchos problemas de acné o de cicatrices. Esto les va a ayudar muchísimo a minimizar las cicatrices. Y ya que les quede una piel bien suavecita, créanme lo que queda bien suavecita. Así es de que, pues hágansela. Para que tengan una piel bien sana, bien bonita. Que aunque tengan muchos años, la piel se les vea bien terza y bien bonita, ¿verdad? Así es de que... Y sobre todo para mis amigos que tienen ya más de 50 años como yo. Ya vamos pegándole los 60. Para que no tengan una piel maltratadona, para que esté su piel hidratada, que esté bien fresquita. Y nada más es de aplicar esta mascarilla. Dando pequeños circulitos en todo su rostro. Haciendo que su piel absorba los nutrientes de la miel, de la sábila y de la canela. Por eso es que yo les digo que preparen poquita nada más la que van a utilizar. Porque esta mezcla no se puede guardar. Más bien no se debe de guardar. Y vamos a ir deshaciendo así la canela a nuestro rostro. No importa que queden ahí pequeños trocitos, pequeños pedacitos de canela, no importa. Lo importante es que se apliquen esta mezcla en todo su cuero cabelludo, en todos sus cutis y cuero cabelludo. Como me acabo de poner el tratamiento del pelo. Sorry. Esta mascarilla se debe de aplicar con el rostro bien bien limpiecito, ok. Nada de que tenga allí restos de maquillaje o de cremas. Y la sábila les va a ayudar a cicatrizar heridas, a eliminar las cicatrices que pudiera quedarles del acné. O de cualquier barrito que salga allí y que luego se anda exprimiendo la gente normalmente. Y bueno, ya me la puse. Yo como les digo no tengo acné, pero igual me gusta este porque es muy hidratante esta mascarilla. Así es de que, pues te invito a que la prepares, es bien fácil de hacer. Además de aplicar pues con los deditos. Y por eso les digo que nada más deben de preparar la que van a utilizar para que no les sobre. Esta mascarilla se debe de dejar en el rostro durante unos 20 minutos más o menos. Y se debe de hacer 3 veces por semana. Si quieres hacerla más veces, pues adelante, ¿no? Pero mínimo 3 veces por semana para que tu cuerpo se hidrate, tu carita se hidrate. También te puedes poner en el cuello, pero pues... Yo no quiero que se me manche la ropa. Así es de que me la voy a dejar aquí durante 20 minutos. Luego me voy a enjuagar y vengo para enseñarles como quedó de hidratada la piel. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Mis queridos amigos, pues ya me fui a enjuagar la carita. Ya queda bien hidratadita. De principio cuando se retira la mascarilla queda un poquito rojito la piel. No se preocupen, esa es la acción normal de la canela. Pero queda bien suavecita. Yo no tengo acné, pero me queda muy, muy, muy suavecita esta piel cuando yo uso esta mascarilla. Y nada más me enjuague así con pura agua. Lo que yo acostumbro después de esta mascarilla es ponerme una crema, la verdad súper económica, que es una vitamina, este, crema con vitamina E. La pueden conseguir en la farmacia, en los super, es una crema que no es cara y que está, este, hecha también para, este, con vitamina E, que es buenísima para la piel. Y lo único que yo hago cuando yo me pongo esta mascarilla es tomar un poquito de la crema y ponérmela. Es, es lo único, así, este, que me pongo después de esta mascarilla. Y como queda muy, muy, pues hidratada la piel, verdad, con un ligero masajito así para, que no se nos caigan los cachetes. La crema se debe de poner así con masajitos hacia arriba. Y así, un, un ligero masajito nada más. Y listo. Ya quedó. Espero que se la hagan para todas las personitas que tienen, este, espinillas o granitos en la cara, este, producto del arné, también cuando tienen, este, que les deja muchas cicatrices el hecho de tener los, los granitos. Se les va a limpiar la, la, el cutis muy, muy bonito. Además queda bien suavecita la piel, como les digo. No, hidrata bastante. Esta mascarilla es buenísima para, también para nosotros, los que ya tenemos más de 50 años, que, este, necesitamos hidratar nuestra piel. Yo, la verdad, pues como les digo, no tengo manchas en la, en la cara ni, 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 este, acné ni nada. Pero esta mascarilla a mi me gusta porque me hidrata la piel, además de que, pues, la nutre, ¿no? La mezcla que pusimos es buenísima para hidratar la piel. Espero que les, que les haya gustado este video. Fue, este, hecho con mucho cariño. Y yo, como siempre, pues aquí, sin, sin nada en la cara. Esta es mi piel. Y yo, solamente uso, así, este, mascarillas caseras. No me pongo ninguna mascarilla que pueda comprar en la tienda. Las mascarillas que yo uso son las que preparo yo. Y otra cosa bien importante. Yo tengo, ah, como 30 años sin lavarme la, la cara con jabón. Yo solamente me lavo mi, mi cara con, con agüita. Nunca me he hecho jabón, ni shampoo, ni, ni nada para, pues, para limpiarme la cara. Solamente uso agua. Inclusive me desmaquillo con, con agua y un guante esfoliador. Que es lo único que yo uso para retirar el maquillaje. Es una cosa bien importante el que dejen de usar jabón en su rostro. Porque así, este, van a evitar muchas, este, pues, mas, mas arrugas de las que normalmente nos salen. Mas líneas de expresión. Pues es lo único que yo uso y yo considero que para la edad que yo tengo, pues, no tengo una piel, pues, ahora sí que, que mala. Tengo una piel, este, hidratada. Y de eso se trata, que ustedes tengan una piel hidratada. Espero que les ayude muchísimo esta mascarilla, este, porque sí, es buenísima. Y como les digo, de pronto les queda así como rojita la piel. No se preocupen, es normal porque es la acción de la canela. Pero después de un ratito ya se quita lo rojito, ya pueden estar tranquilos. Se ponen una crema hidratante. Si no tienen una cremita de, como la que yo tengo, de vitamina E. Esa crema de vitamina E la venden en, en las farmacias, en cualquier lado. No es cara, este, la pueden, este, comprar donde quiera. O sea, inclusive si no tienen crema de vitamina E, compren la vitamina E solita en, en, en frasquitos que vienen en aceite. Es buenísima para el rostro. Mis amigos, gracias por acompañarme aquí a prepararme esta mascarilla y ponérmela. La verdad me encanta porque deja la piel muy, muy, muy suavecita. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanle en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye! 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 Gracias por ver el video.